La Rumba Luego vino el mambo y le di un cantazo Vino el cha-cha-cha, bachanga y búbalú Abre el jala-jala, me di un cañonazo Sí, abre el jala-jala, me di un cañonazo Señor, yo lo traigo para gozar Aquí llego el jala-jala Oye, mi ritmo es bueno pa' vacilar Jala que hay, jala que hay, jala jala y jala Aquí llego el jala-jala No, no para este ritmo, no para nada Aquí llego el jala-jala Jala, jala, jala para bailar Aquí llego el jala-jala Oye, llegó, llegó y se va a colar Aquí llego el jala-jala Mira, mi ritmo es muy bueno pa' gualachear Aquí llego el jala-jala Ahora viene el mambo y ponlo a gozar Música Señora yo lo traigo para gozar Jala, jala, qué hay, jala que hay, jala, jala, jala Va a quedar, va a quedar car, se va a quedar Jala, 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 para bailar Para que vive bueno, para gozar Jala, qué hay, jala, qué hay, jala, jala Jala, no, 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 no Modi Aquí llegó el jalar, baila mi ritmo bueno para gozar Aquí llegó el jalar, oye que ritmo bueno para vacilar Gracias por ver el video